hola a todos y cómo están a escuela faca con un pequeño anuncio el primero de octubre en el colegio oxford transímica al frente que queda el colegio lasalle va a haber un evento que se llama el aquí va acá de en donde va a haber a concursos de cosplay a esta vez de videojuegos como se llama así aquí está el post a karaoke dibujo invitados nacionales y todas estas cosas bueno entonces a retro gaming panamá va a tener un stand allá para que para virrias retro y pensando llevar mi sega saturno creo que un 64 y no estoy seguro si yo voy a ser el génesis o el drink as cualquiera de los dos entonces para que vayan a virriar básicamente gratis y todo lo demás y técnicamente los boletos cuestan disque 4 dólares en preventa pero el retro gaming panamá va a estar regalando 25 boletos ahora técnicamente 24 porque se llevaron uno a las primeras personas que vengan a buscar boletos entonces lo único que tiene que hacer estar obviamente suscrito al canal ayudarle y que suscribe darle like a la página de retro gaming panamá y entonces le da ayer a este post que está acá y me manda un mensaje a la página y entonces te doy las instrucciones de cómo retirarlo básicamente eso es todo lo que tiene que hacer y tengan un boleto gratis para ir al evento de aquí va acá de como les dije el primero de octubre en el colegio oxford de vía trans sísmica al frente del colegio de las aires así que nos vemos allá espero que lleguen a parquear y tomarse fotografías igual a videojuegos retro todo el rato que gracias muchachos pues